Buenos días, muchas gracias por la invitación, felicidades bomberos voluntarios en su día, agradecer la presencia de quienes hoy están participando de este acto tan importante, como siempre decimos cada 2 de junio, conmemorar, festejar el Día de Bomberos, nuestro cuartel de bomberos, una de las instituciones más importantes que vienen trabajando desde siempre, desde sus inicios, permanentemente colaborando en cada una de las acciones que se nos requieren, tenemos siempre los zancardinos y quienes viven dentro de la zona de influencia, de contar con la tranquilidad que ante cualquier accidente o siniestro tenemos la presencia de los bomberos voluntarios, desde el municipio felicitarlos e instarlos a seguir trabajando, trabajando desde el municipio, colaborando, aportando permanentemente para el crecimiento de la institución, no solamente de esta, sino de todas las que conforman nuestra ciudad. Bomberos voluntarios, muchísimas gracias por todo y feliz día.